Te saldaré, mi Dios mío, y bendeciré tu nombre eternamente, y para siempre, cada día bendecido. Y son las salchichas picocitas, ¿verdad? Las de Avish. Y Suri ya desayunó. ¿Ya desayunaste, Suri? No, las semillitas, no, los que desayunaste en la mañana. Le he hecho con mi comida, ¿y qué más? Y Davidito también aquí, miren, está almorzando, desayunando. Y por aquí está mi plantillo, le puse poquito requesón, salchichas, y un bolillo. Miren, chicas, me voy a pintar el pelo hoy de este color. Espero y me agarre el color, porque últimamente me lo he pintado y no me he agarrado. Me gustó mucho, y va a ser la última vez que lo intente así con estas cajitas. Si no, para la próxima voy a ir a Sally, para que me digan cómo lo puedo hacer y me agarre, ¿verdad? Porque me imagino que probablemente se tiene que decolorar un poco, o no sé. Pero me gustó este color que supuestamente es castaño, medio castaño, pero se mira como color zanahoria. Así a ver qué color agarre en mi cabeza, en mi cabello. Espero y me quede bien. Y si no, pues ahí para la próxima. En lo que se está pintando mi pelo, amigas, mientras pasamos 45 minutos, me puse aquí a hacer un chocolate a petición. Se les antojó a los niños y ya es un poco tarde, y como vieron, ya desayunaron en la mañana. Pero como el clima se presta, está bien frío y con mucha neblina, pues a mí también se me antojó una avena. Así que hice una avena, como me dijo alguna de ustedes, no sé quién fue que me dijo que la hiciera con leche de almendra. Así que la estoy haciendo con leche de almendra. La avena. Y el chocolate, como es para los niños, lo estoy haciendo con leche regular. Mientras espero, estoy en la espera. Vino mi hermana a pintarme el cabello. Espero que me agarre el color. Es la última vez que lo intento, porque la vez pasada lo intenté y como que no lo agarró muy bien. Si no lo agarran muy bien, o voy a ir con una profesional que me lo pinte, o también puedo ir a la tienda Salis, y ahí sé que te ayudan para que te agarre el tinte, ¿verdad? Así que voy a hacer una de esas dos cosas. Mientras tanto, voy a preparar esto, y después me voy a ir a enjuagar, y luego les enseño. Así que regreso en unos minutitos. Miren, ya se me secó. Bueno, no se me secó, pero ya se me está secando el cabello, amigas. Y creo que me agarró un poquito, pero no con la intensidad me agacho, porque está el solecito y no había salido. Y acá me da la sombra, aquí me da la luz. Miren, no sé, no está con la intensidad que está en la caja, pero creo que sí me agarró un poquito, no es tanto. ¿Qué opinan ustedes? Vengo saliéndome casi, casi de dar un shower, de bañarme, y les quería enseñar. ¿Qué opinan? Ya que lo sé, que probablemente se vea diferente. No sé. Si se mira o no se mira. Ahí me escriben en los comentarios. Espero que sí me haya agarrado. Si no me va a tocar ir con alguien que sabe hacer esto, o a la tienda sales, ahí dan información acerca de los tintes y eso. Así que, voy a ver, vean. Miren. Creo que se agarró un poquito, por lo menos. Ahí me dicen. Espero que sí. Hasta ahorita, estamos viendo la luz del día, amigas. Ya son las 3 de la tarde. Y el sol no se había dejado ver. Y se ve bien bonito. Para mañana, mañana domingo, o el lunes, hay pronóstico de lluvia también. Así que, hay que aprovechar y mirar el solecito. Porque, en verdad, que últimamente no se está dejando ver mucho. Pero hay que agradecer a Dios en todo y por todo, ¿verdad? Porque cuando no llueve, la pasamos mal. Así que, pues, que llueva, que llueva. Miren, yo estoy emocionada con mi cabello. Espero que sí se note la diferencia. Y si no, pues, hay más tinta y todavía hay cabello. Ok, amigas. Voy a seguir con mi día. Por aquí tengo a alguien. ¿Quién está por aquí? Mi Sammy. ¿Qué creen? Sammy se quiere pintar el pelo, ¿verdad, Sammy? No. Me está diciendo, mami, píntame el pelo a mí también. Le digo, ya que tengas 35 como yo. Dice que a los 18 quiere pintarse el pelo. Hasta ahorita voy a disfrutar mi avenida, amigas. Hace un rato la cociné, pero no la comí. Así que ahorita voy a echarme un platito. Miren, se ve bien rica. Espero que me guste. Porque es la primera vez que la voy a probar con leche de almendra. Miren, y le puse aquí unas pasitas. Vamos a probarla a ver qué tal está. Está bien rica. 100% recomendada con leche de almendra. Queda riquísima. Y esta luz no se mira nada bien. Ya está oscurito. Nada más un ratito salió el solecito y ya se volvió a ocultar. Miren, se ve amarillo. Me veo amarilla. El guapo de Suri. Suri de todo lenta y el sol brilla por su ausencia. Mira, visito, haciendo ejercicios, ¿verdad, visito? Háblale a Beto, Suri. Mire, Beto. Beto, Beto. Cuidado, cuidado, mira, visito. Salieron un ratito aquí afuera, amigos. Está súper frío afuera. Se pusieron suéter. Suri hasta lentes trae. Andan bien abrigaditos porque está bien frío. Y Suri siempre se va ahí a cortarme, a cortarme, miren. Gracias, Suri. Florecitas. Nada más que ahorita el césped está mojado porque esta mañana hubo mucha niebla por la mañana, ¿verdad? Estaba todo gris, todo mojado. Sí, pero no vayan para allá, Suri, porque está mojado. Mira, miren las huellas de Suri. Y el pasto no se ha regado, pero es la humedad. Porque en la mañana y todo el día estuvo así como con niebla, así bien gris el día. Ponte tu gorrito, mi hermoso, porque sí está frío, ¿ok? Dale a tu triciclo, Suri. Vamos, Suri. Está bien chiquito, Suri. Aquí viene Davidcito. Y por aquí oigo que viene Suri. Está bien chiquito su triciclo, ¿verdad, Suri? Ya, Suri, está bien grandote. Miren qué feo se puso el triciclo blanco por el sol. Se comió el color del triciclito de mi baby. Ahí viene Davidcito. ¡Hermoso! Cuando terminen de jugar, ordenan todos los juguetes aquí al lado de ese carrito, David, ¿ok? En la pared. Ok, rockies, chicos. Los ordenan bien porque si llueve, ahí se pueden mojar con el airecito. Hoy les voy a compartir una receta de mi caldo, siete mares, paso a paso. Yo lo voy a hacer con chile guajillo, siete chile guajillos. Hay personas que lo hacen con jitomate, también está muy bien. Pero el chile guajillo le da muchísimo sabor al caldo. Y también voy a agregar un chile morita. Y esperaremos que se cozan bien para licuarlo en la licuadora, claro. Y ya por aquí se cocieron nuestros chilitos. Les voy a retirar el fuego. Y vamos a dejarlos que se enfríen un rato. Ya vacié todos los chiles al vaso de la licuadora. Ya se enfriaron un poquito. Y bueno, voy a licuarlo con tres dientes de ajo. Una pizquita de comino y una pizquita de pimienta negra. Y también con un trocito de cebolla. Todo se lo vamos a poner aquí. Y ahora sí vamos a licuar todo esto junto. Y por aquí ya tengo mi olla para el caldo con un poquito de aceite. Le agregué un trocito de cebolla. Para que se sofría poquito. Y después vamos a vaciar todo el líquido de la licuadora. Del vaso de licuadora. Ya que la cebollita está cristalizada. Vamos a agregar el contenido del vaso de la licuadora. Bien coladito. Bueno, ya por aquí colé bien el chile. Si creen que necesiten más caldillo. Solo agreguen un poquito más de agua. Yo le voy a agregar un poquito más de agua. Para que esté un poquito más caldoso. Pero también no excederse de agua. Para que no quede tan aguado, tan sin sabor. Y también voy a sazonarlo con este. En lugar de sal le voy a poner caldo de tomate con sabor a pollo. Déjenme decirle que está rico. Le da buen sabor. Aunque sea pollo. Le voy a poner una cucharadita. Si creo que necesiten un poquito más de sal. Le agregaré más. Y también el caldo de pollo. No sé si les dije. Pero ayuda también a que agarre más color el caldillo. Y se ponga más rojo. El caldo de pollo. Pero con tomate, ¿verdad? Ya que agregué la sal del caldito. Bueno, para el caldito voy a agregar las patitas estas de jaiba. Estas tienen que llevarla a los caldos, ¿verdad? Porque dan muchísimo sabor. Y tienen que ser las primeras en meterse aquí. Porque como tienen, tienen en la, esta cáscara. O la concha, no sé cómo le digan. En el caso es que dura un poquito más de tiempo. Las voy a dejar aquí aproximadamente 10 minutos. Y después empezaremos a incorporar lo demás. Ok, después de 10 minutos voy a agregar estos camarones que están crudos. Crudos. Porque compré unos crudos para el sabor con cáscara. Y compré otros que ya están pelados y previamente cocidos. Y en el mismo momento, también al mismo tiempo, voy a agregar el calamar. Este está previamente cocido. Pero de todas maneras es un poco duro. Así que lo vamos a agregar ahorita. Y vamos a moverle un poquito. No le quiero echar mucho caldillo porque me gusta que esté más espesito, más concentrado el sabor. Y ya lo que viene, ya está previamente cocido. Entonces va a estar ya más rápido. Es rapidito el caldo de 7 mares. Estoy agregando los poquitos que quedaron en el plato. Y después de 5 minutos voy a agregar el surtido mixto que también trae de todo. Todo lo que estoy poniendo ya está previamente lavado. Se me ha olvidado mencionarles eso, ¿verdad? Tiene que estar todo bien lavadito. Y cada vez que vayan agregándole algo, vayan moviéndolo para que se vaya incorporando. Y ya por último voy a agregar los camarones precocidos y la imitación de jaiba. Después de aquí ya en unos 5 minutos va a estar listo nuestro caldo. También ahorita en este momento le agregaríamos una buena rama de epazote. Pero ahorita por aquí no es la temporada de epazote. Así que no tengo y a falta de eso le voy a poner unas hojitas de laurel. Solo pondré 3 hojitas y lo vamos a tapar y dejarlo aquí por 3 minutos más. Y ya va a estar nuestro caldo 7 mares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!